El año y el comercio lo sabe, las fiestas y las compras de Navidad aumentan y con ello también la ocurrencia de delitos. Es por ello que la Municipalidad de Viña del Mar, en conjunto con Carabineros, desplegaron un operativo preventivo en los alrededores de 14 Norte, perímetro de alta afluencia de público y también de vendedores ambulantes, a varios de los cuales les requisaron mercancía y carros de supermercado. Muchas personas nos visitan y también de todos los cerros y del centro de la ciudad y vienen a hacer sus compras naturalmente en esta fecha que son marcadas por el fin de año. Dado que es así, tenemos que prevenir. Cerca de 60 infracciones que se han notificado por distintos tipos de incivilidades, comercio ambulante principalmente, y 34 personas que han sido detenidas. Fiscalizaciones preventivas que van desde controles de identidad a campañas antirrobos expuestas en las pantallas de centros comerciales y que los viñamarinos ya valoran. Bien, bien, porque así uno puede sacar por lo menos el celular tranquilamente y hablar. Esto de ver ya operativo aquí te da seguridad de caminar porque tú no sabes quién va caminando al lado tuyo. Necesario, hoy en día, yo salgo con miedo, hoy en día. Estos operativos se mantendrán durante todo el verano, apoyados fuertemente por cámaras de televigilancia para garantizar la seguridad tanto de vecinos como de turistas y disminuir la ocurrencia de delitos. ¡Gracias! ¡Gracias!